Por cierto, pública como lo era en nuestro país Endesa hasta que llegaron ustedes, que a día de hoy está en manos de una empresa que se llama Enel, que efectivamente es pública pero decide el gobierno, el Estado italiano. Señora Río Lobo, silencio, por favor. Señoras y señoras del Partido Popular, vuelvan a la realidad.